Dice que no fuma Y se hace la santa Dice que no toma Pero yo sé que le encanta El humo, alcohol La noche, el descontrol Le gusta el humo, alcohol La noche, el descontrol Le gusta el humo, alcohol La noche, el descontrol Le gusta el humo, alcohol La noche, el descontrol Porque esto pega, pega Pega, pega, pega Este es Bob Pega, pega Pega, pega, pega El humo, alcohol La noche, el descontrol Le gusta el humo, alcohol La noche, el descontrol Le gusta el humo Se sale fuerte La noche se presta Y el que no hace palma Palma No vino a la fiesta Dice que no fuma Y se hace la santa Dice que no toma Pero yo sé que le encanta El humo, alcohol La noche, el descontrol Le gusta el humo, alcohol La noche, el descontrol Le gusta el humo, alcohol La noche, el descontrol La noche, el descontrol Le gusta el humo, alcohol La noche, el descontrol Porque esto pega, pega Pega, pega, pega Este es Bob Pega, pega Pega, pega, pega El humo, alcohol La noche, el descontrol Le gusta el humo, alcohol La noche, el descontrol Le gusta el humo DJ Kairus Mixer Song Y se da Fécause Féksam Fécause Féhaps Y se da